Hola a todos, en el podcast de hoy vamos a continuar con nuestra serie relacionada con la literatura, la religión, la historia del pueblo judío y vamos hoy a conversar acerca de un aspecto importante, hago referencia a lo que se llama la Torah oral y la Torah escrita. Torah oral sería Torah Shebealpe y la Torah escrita sería la Torah Shebiktav. En este respecto es lo que comúnmente se escucha o en general se entiende como ley escrita o la ley oral, lo que sucede es que esta palabra ley es una mal traducción del término Torah, Torah si lo lleváramos al castellano simplemente significa instrucción, enseñanza en este caso, pero el término ley es casi que erróneo un poco, lo que pasa es que es un término que se ha difundido mayormente por los cristianos en general y el hecho es de que ha dado en este caso problemas a la hora de comprender realmente el término de la Torah. Torah viene de la raíz Ora, que significa instrucción y realmente lo que Dios dio a Moisés fueron instrucciones para el pueblo. En cuanto a la Torah escrita, Torah oral, Torah escrita es simplemente el texto que cuando hablamos de Torah hacemos referencia a los primeros cinco libros de las escrituras del pueblo judío, el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio y en este sentido, cuando se habla de Torah oral, es simplemente la explicación de cómo cumplir con estos mandamientos, de cómo cumplir con estas instrucciones, porque cuando analizamos las instrucciones, los mandamientos que Dios entregó al pueblo, realmente a veces es difícil comprender cómo aplicar esos mandamientos. Está la instrucción, pero no dice cómo deben cumplirse. Por tanto, de forma lógica, hace falta una explicación de cómo el pueblo ahora tiene que cumplir con estas instrucciones, porque es la primera vez que el pueblo se expone a este tipo de enseñanza. Por tanto, si viene la primera vez, también tiene que haber una instrucción. Y la instrucción en este caso era oral. Moisés, en este caso, dice la tradición que enseñaba, explicaba a Joshua, o Josué, como le llaman en castellano, su asistente, y a su vez, también a los demás ancianos. Y así, de generación en generación, fueron pasando estas instrucciones, enseñanzas a los jueces, profetas, etcétera. Y hasta llegar a la tradición de los maestros rabínicos del siglo I. Y hubo un momento en la historia que esta enseñanza que fue transmitida de forma oral, o sea, de boca de maestro a discípulo. Porque en aquella época solamente se podía poner por escrito el texto como tal de la Torah, estos primeros libros de las escrituras, aunque lo que se consideraba divinamente inspirado era lo único que se escribía. No la interpretación, o en este caso, la aplicación del mandamiento. Pero cuando llegó un momento en la historia, en que debido a tanta persecución al pueblo judío, la opresión de los romanos, los griegos, la matanza de rabinos, etcétera, hubo un temor de que se perdiese para siempre esta enseñanza. Y después de la destrucción del segundo templo en el año 70, esta primera gran revuelta judía contra Roma, del año 66 al 70, aunque podríamos decir hasta el 73, que cae Masada. Y luego de la segunda gran revuelta judía del año 132 al año 135, cuando fue una destrucción total y tremenda. No total, pero haciendo referencia al hecho de que más de la mitad de los habitantes de Judea fueron exterminados, a eso es a lo que me refiero. Hasta el punto de que los judíos que sobrevivieron fueron vendidos como esclavos, las mujeres llevadas a la prostitución, miles de rabinos muertos, los grandes líderes ejecutados, y se esparcieron diferentes judíos por toda la diáspora, llevados como esclavos a los diferentes rincones del imperio. Y un momento en que el grupo pequeño de rabinos que quedó estaba muy asustado de que el judaísmo desapareciese, y con él también las enseñanzas e instrucciones. Por tanto, hubo un rabino llamado Yehuda Nasi, que decidió poner por escrito el texto, en este caso, de la Torah oral, lo que se llama en este caso, la Mishnah. Y también hay que decir que no solamente fue Yehuda Nasi solo, sino que hubo otro grupo de rabinos que contribuyeron. Lo que pasa es que cuando se habla del autor de la Mishnah, inmediatamente decimos Yehuda Nasi, pero en realidad él recibió el apoyo de otros maestros rabinos, rabínicos, que de hecho contribuyeron a que se pusiese por escrito la Torah oral, o sea, la instrucción oral, la aplicación de cómo cumplir con los mandamientos. Y luego vinieron comentarios a esta Mishnah, que es como se llamaba, y estos comentarios se les llama la Gemara. Y la Mishnah y la Gemara forman lo que conocemos hoy como el Talmud. Tenemos dos Talmud, uno el Talmud Babli, o Talmud de Babilonia, porque se escribió en la comunidad judía que estaba en Babilonia, lo que hoy día sería Irak. Y tenemos un Talmud que se llama Talmud Yerushalmi, que se escribió en, también le llaman Talmud de Palestina, porque recordemos que en un momento cuando los romanos le cambian el nombre a la tierra y la llaman Palestina, pues los judíos que estaban allí se llamaban, se eran palestinos, en este caso los judíos, que quedaron viviendo en el territorio de la tierra de Israel. Y entonces el hecho es de que son aplicaciones, explicación de cómo cumplir con los mandamientos. Para que tengamos una idea, encontramos que en la Torah aparecen los 613 mandamientos. Por ejemplo, entre los 10 mandamientos se ordena claramente, dice el cuarto mandamiento que se debe recordar el día de sábado para hacerlo santo. Pero el texto queda ahí, no dice más nada. La pregunta es, ¿cómo se recuerda el día de sábado? Y más importante, ¿cómo se hace santo el sábado? ¿Qué significa ser santo el sábado? ¿Cómo se convierte un día en santo? ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo lo hacemos? Porque no había manera, el pueblo no sabía nada. Por tanto, tiene que haber una explicación de esto. Esta explicación no está escrita en el texto. La pregunta entonces, ¿cómo los judíos de aquella época sabían qué ritual hacer, qué festejar, cómo qué hacer en día de sábado para convertir el día en santo, en Shabbat? Esa explicación oral, por supuesto, existía por lógica de saber cómo se hace, pero oralmente se explicaba, los maestros explicaban, y no se ponía por escrito, hasta que, como ya mencioné, mucho tiempo después se puso por escrito. Lo cierto es que, por ejemplo, hoy día sabemos que, por ejemplo, otro texto importante es haciendo referencia a un pasaje de la Shema que aparece en Deuteronomio 6, también Deuteronomio 11, 18, donde hay una sección, por ejemplo, que dice claramente, y voy a citar, dice, ¿Qué quiere decir esto? Esto es una instrucción, ¿cómo puedo atarme unas palabras en la mano? ¿Y cómo esto será una insignia, algo frontal entre mis ojos? Puede ser alegórico, alguien lo puede decir, pero ya ahí está tomando una interpretación, interpretación, y una interpretación en este caso viene de una traducción oral, porque lo aprendió de alguien. La pregunta es, ¿quién se lo dijo? Pero a la vez, se puede tomar alegórico, pero se puede tomar literal en este caso. Por tanto, ¿cuál de los dos? Hay que tratarse algo en la mano, el texto lo dice, átalos en tu mano, y que sea una insignia, o frontales entre tus ojos. ¿Cómo? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se guarda esta instrucción? ¿Qué hay que hacer? ¿Lo tomo literal o lo tomo interpretativamente hablando? Por tanto, hay que saber cómo se aplica el mandamiento, y la explicación, por supuesto, que está la explicación. Y, de hecho, esa explicación aparece otra vez en la Torah Shebealpe, en la Torah oral, en la instrucción oral, en la explicación de cómo hacerlo, porque la gente no sabe lo que tampoco, esto, estoy hablando en castellano, pero si vamos al texto, en hebreo, el texto simplemente, Devarim, Deuteronomio, está diciendo lo siguiente, La palabra que dice, La gente no sabía que es Totafot, Y, de hecho, aparece tres veces en la Torah, en este contexto, cuando hace referencia de que estos frontales, ¿Cómo se guarda este mandamiento? ¿Cómo se cumple esto? Porque si me dices algo por primera vez, yo no sé, me tienes que explicar, Y esa es la explicación que llamamos Torah oral, que luego se puso por escrito, ya lo mencioné. Y, ya menciono, por supuesto, esto hace referencia a lo que llamamos en hebreo los tefilín, las tefilín, que en castellano le llaman filacteria, pero es un término realmente erróneo, porque filacteria viene del griego y del latín, una palabra que realmente significa amuleto, o imagen, en este caso, está un término errado, no es la equivalencia al término en hebreo, de hecho, este tipo de cosas se condenan en la ley judía, por tanto, el término en hebreo es más exacto que lo que traducen en castellano, se llama tefilín, que se ata una en la mano, y se ata, se pone la otra en la frente, entre los ojos, en el brazo, aquí tenemos siete vueltas que se da al tefilín, y realmente es una instrucción que pasó, no había necesidad de explicar nada en el pasado, porque de maestros discípulos se fueron enseñando todas estas instrucciones, hasta que hubo necesidad de ponerlas por escrito. Por ejemplo, otro mandamiento que puede ser confuso, es el que dice el texto del Éxodo, dice donde se demanda ojo por ojo y diente por diente, alguien causa algo y ahora ha perdido el ojo a una persona, tienen que sacarle el ojo a uno también, qué bestialidad es esa, o si apagar equivalencia, si alguien pide una mano, ahora hay que picarle la mano también a otra persona, sería algo también tremendo, por tanto, la explicación de ese pasaje, para no tomarlo literalmente, es que, de hecho, la ley oral enseña de que eso no se debe tomarse literalmente, sino que, de hecho, a lo que hace referencia es compensación monetaria, la equivalencia del valor de que si alguien perdió una mano, o un ojo, o lo que sea, pues tienes que compensarlo monetariamente por el valor de lo que ha perdido, porque quizás, no sé, si pierde una mano o un brazo, ese era su medio de trabajo, de ganarse el sustento, pues ahora tendrás que remunerarle de vuelta, entonces, estamos viendo que hay que saber la explicación del texto, hay que tener una explicación de los pasajes para evitar confusión, una, por no saber, y segundo, por interpretación, si se refiere literal o se refiere alegóricamente, o a qué se refiere, por tanto, son enseñanzas que pasaron de maestro discípulo por muchas generaciones, hasta que, ya les mencioné, por diferentes motivos, hubo necesidad de ponerlas por escrito, el problema que tenemos hoy con los diferentes grupos del judaísmo, tenemos los judíos conservadores y judíos reformistas, que dicen que no dan tanta validez, en este caso, a la Torah oral, o a las enseñanzas del Talmud, no significa que no le den respeto, o que en su momento tuviesen vigencia, sino que ellos afirman de que, ya no tienen tanta vigencia, o en el sentido de que, se pueden reinterpretar de una manera diferente, en el caso del judaísmo tradicional, que llaman judaísmo ortodoxo, pues, si se sigue con más, en apego, en este caso, al texto de la Torah oral, que se codificó luego, ya mencioné, en la Mishnah, en la Gemara, lo que conocemos como el Talmud, y que encontramos ahí diferentes debates, de diferentes rabinos, y maestros, y el hecho es de que, siempre buscando, los debates siempre son, dentro del judaísmo, se ven como algo positivo, porque siempre se trata de buscar la mejor interpretación de la Torah, la mejor aplicación del texto, y, pues, ahí tenemos, las diferentes, explicaciones, a qué nos referimos, con lo que llamamos Torah oral, o Torah escrita, ya menciono, la Torah escrita, simplemente, hacemos referencia, a los primeros cinco libros, del Tanaj, de lo que llaman, la Biblia Hebrea, aunque, también, si alguien conversa con un judío, se perquetará, que cuando, también se utiliza el término Torah, para hacer referencia, a todo tema en general, de los diferentes escritos, de los maestros, cuando hace referencia, a temas espirituales, pero, estrictamente hablando, Torah, se comprende, como los primeros cinco libros, del Tanaj, y, eso se llama, Torah escrita, la Torah oral, o Torah Shebeal Pe, es, simplemente, la explicación, de cómo cumplir, con esos mandamientos, entonces, hasta aquí, con este podcast, gracias a todos, por la atención, y, hasta un próximo encuentro. Gracias.